Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo descargar todos tus datos en Instagram. Esto es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso. Pero antes recordad que si necesitáis cualquier tipo de accesorio para vuestro smartphone, ya sea por ejemplo una funda, un micrófono, un limpiador de pantalla, podéis comprarlo aprovechando nuestro envío gratis a todo el mundo y el código de descuento YouTube que es exclusivo solo para la gente que ve nuestro vídeo. Tenéis el enlace en la descripción. Ahora sí, lo que hacemos para descargar tus datos, vamos arriba a la derecha, a las líneas horizontales y seguidamente en la barra de búsqueda buscamos descargar. Como podéis ver, una de las opciones que sale, la segunda, es la de descargar tu información. Le damos y seguidamente lo que nos pregunta Instagram es que si queremos solicitar una descarga. Le damos a la opción de solicitar una descarga y seleccionamos los perfiles en los que queremos descargarla. Le damos a siguiente y ya ponemos el tipo de información que queremos descargar, si solamente queremos por ejemplo las publicaciones o las historias o si queremos una copia completa que descargará toda la información de tu perfil de Instagram. Esto ha sido todo. Gracias por ver el vídeo y recordad también que si queréis aprender realmente todas las configuraciones del iPhone y cómo sacar su máximo potencial, tenemos una clase de menos de 15 minutos completamente gratuita. También os dejo el link en la descripción. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.